hola hola amigos les doy la bienvenida nuevamente aquí a mi canal como están como pueden ver pues aquí nos amaneció bien bonito lloviendo miren bueno pues yo me subí aquí al carro viene ahora nos acompaña cuco y danny no viene con nosotros porque está acostado bien a gusto bien acurrucado entre las cobijas y mirando una móvil 20 aquí adentro conmigo mi esposo va caminando y no no se viene conmigo aquí para que no se moje miren venimos aquí a esta tienda que es el país vamos a agarrar 10 millos para azar y unas costillas cuáles costillas esta es que me quedé pensando que solamente a nosotros se nos ocurre hacer carne asada cuando está lloviendo ya sé ahorita porque está fresco verdad yo puse la sábana y el eva y adentro miren ahí está mi mamá hizo una salsita de molcajete miren y acá tenemos la carnita asada miren miren que rico vamos a comer una ensaladita de papa y ahí está mi mamá ya con su plato miren y ahí está el chef con agüita miren miren Este me ha venido a tu esta emboñada Está viejito Azuz, ¿cuántos años tienes? 21 22 23 no 23 años 23 años, ya vamos quitando 2 21, somos 24 ¿Y tú cuántos años tienes? 35 29 Es el chef Nomás te van a mirar 3,000 millones de personas Para que te contrasten por las carnes asadas Bonito se escucha el sonido Del agua, ¿verdad? ¿No se te hizo picosa la salsa? Pues no, ya lo probé ¿Sí está picosa? No se me hizo Y pues aquí tengo en un lado mío A mi hermano, a uno de mis hermanos Pero no lo puedo sacar en cámara Porque dice que el día de hoy no está Camera ready, no se bañó No se peinó Nomás se levantó y se vino Entonces a ver si para la próxima vez se viene guapo Y se los puedo presentar ¿Cómo ves, Alex? ¿Nos prometes que te bañas para la otra vez cuando vengas? Nomás se ríe Porque a Dani no... Ándale, ese pedacito Miren, así pedacito De ensalada, de papa ¿Estás mi vida? Vente, siéntate aquí Ahorita te sirvo más ¿Qué tal de esos platos? Ahorita te sirvo más si quieres más, ¿ok? ¿Ok, mi amor? Que a veces mi hijo no se acaba la comida Así que le sirvo de a poquito en poquito Ya se armó la fiesta Con razón Miro a mi papá bien sonriente Se quemaste Mamá, pues acaba de salir del asado Ya me quemé Ay, no Sí, mamá Es que miren qué delicioso se ve el pollito Provechito a todos los que están comiendo Si están comiendo junto con nosotros Miren qué delicia ¿A quién le pasó? Espérate El chef por andar allá con las Bud Light Con las aguas de Jamaica Ya se le está pasando de tuerte la carne Mi esposo también se está tomando unas aguas de Jamaica A ver, hazte tu taquito para verte, Cuco Le falta chilito Chilito de molcajete Pero ya quedé yo Quedé llena Comí bien a gusto Disfruté bien rico mi comida Y ahorita me estoy tomando Algo que ni debería de tomar No ¿Cómo dices que se llama esto, papá? Esto es pulque Mi esposo me lo anda dando para que me lo tome Pero no Le digo a mi papá que parece el galoncito de la gasolina Miren Pero es pulque Allá está mi cuquito Ay, miren lo que se está comiendo Enséñanos, Jani Una tortillita quemadita Mire Una tortilla quemadita Con la salcita de molcajete A ver, dame un pedacito, lo quiero probar Vamos a probar la tortillita quemada A lo mejor por eso disfruté mucho mi comida Porque a mí me encanta este clima Me gusta mucho estar así afuera Mirando llover Y pues ahorita Qué más que aquí afuera Todos, miren Con toda la familia Mis hermanos Mis papás Mi esposo Mi Dani Mi Milo Comiendo todos aquí afuerita Disfrutando de esta lluvia Qué más le podemos pedir a Dios El día de la quinceañera se quitó cuco las botas Y las dejó ahí en un lado Y que llega la Daisy Y yo ya que se vio un ruido, un ruido Dije yo que se oye Y cuando me voy levantando Estaban todas las botas Todas las botas de cuco rompidas Adiós, adiós botas Las botas bailadoras de la quinceañera Valieron